Hoy me di cuenta que Grilich es un tipazo, boludo, y cómo nos habíamos perdido de Grilich todos estos años. Es el hermano mayor que todos queremos, ¿no? Claro, boludo. Que nos introduzca en la joda de esa manera. Salí campeón y estás dos semanas prácticamente borracho. Sí, creo que Grilich tenía un par de frases, ¿no? Relacionadas con irse de joda, como que él en sus vacaciones puede hacer lo que quiera. Claro, como hay una frase conocida de George Best, un jugador que jugaba en el Manchester United, que dijo, no sé, que era conocida como que la mayoría de mi plata la gasté en, no sé, en alcohol, cerveza, mujeres, y el resto, la verdad, la malgasté. Hay una frase conocida que era conocida porque salía de joda, pero era un gran jugador. Era el Grilich. Era el Grilich, claro, sí. Hace 30 años, boludo. Para ahí, quiero hacer una pregunta, porque por ahí tengo una teoría que es que Pep Guardiola es estricto, sigue siendo estricto, y se puso estricto con el festejo de los jugadores que le dijo, bueno, pueden irse de joda, pero pueden estar un día de joda. Y Grilich dijo, bueno, listo, un día no durmió todavía. Claro, sus libros no dormir es no cambiar día. Tal cual, tal cual, un día y 500 noches. Es Sabina Grilich, dice la verdadera. Abro hilo de discoteca Grilich, dice tole rojo. No, no, mirá esa primera foto en el... ¿Viste como cuando te tomás el colectivo el domingo a las 9 de la mañana porque tenés que ir al centro a buscarlo y se le sube el fisura que, nada, obviamente le pegó de largo. Sube en cuero con la remerita al hombro, no paga el pasaje, se cuelga como puede la manija de arriba y va. Como suben las acciones de Grilich, baja las de De Bruyne, no solo que la pechó en el partido un poquito con la lesión, sino que además, o sea, le pone cero onda. Vos fíjate que pasa el otro, realmente enfietado y este es el garca que en el colegio de De Bruyne, el que traía la tarea y no te la va. Sí, sí, sí. Mirá este que viene acá atrás como tiene el barrilcito de cerveza, calculo que, ¿no? ¿Parece? El asistente de Grilich, por ahí, le vas siguiendo atrás. El doble de riesgo. Sí. Cerveza y él, la frapera. Olvidate. Grilich, alata en la mano y el parlante en la otra. La copa, la Champions, llévatela a la mierda. Vos, traeme la frapera y la copa. Sabes que probablemente importa. Este parece el final ya de la secuencia. Sí. Y esa era Guardiola que le decía, buena noche, buena noche. Acordate, buena noche. Ahí, ahí. Acordate que te dije que es una noche. De, de, una noche. Le pongo que decir, acordate que el avión se va a las 3 de la tarde, le digo, ¿no? Porque ya ahí es como que... Y fijate que le llevan la valija, ¿o no? Le llevan la valija a Grilich, porque ya saben que va directo al aeropuerto. Alguien que le lleve los pasaportes, ¿no? Porque esto podría terminar en un desastre. Igual está faltando, poné, está faltando el Kun Agüero. Alguien ahí que te mete una cumbiancha, ¿no? Porque están dando un oasis, boludo. No sé si lo dejaban pasar al Kun, pero sí, se la estaba perdiendo el Kuncito acá, ¿eh? ¿Qué equipo, hermano, pone? Ya estaba juguete, ¿no? Completamente juguete. Sí, ya estaba juguete. Ahí está Julián. Claro, ahí está Julián. Está con el Zeru también, Julián, ahí flojo. También falta un tema más de... Por ahí estaba buscando equipo. Julián, caliente, después que lo lo pusieran, agarró el Zeru y empezó a mandar un mensaje a los técnicos. Claro, ese nene ya, si aprende de Grilich, a los 6-7 años le aparece mamado en el jardín. Sí, sí, claro. La mamaderita ya viene... La adicción más... Claro, la adicción más chica es a la mamadera con doble en el quick, pero sí. Mientras Grilich sigue vestido con pilcha de cancha, o sea que ni siquiera sacó la camiseta, la térmica, nada. Y tira pasos prohibidos a ver arriba del sillón. No, mamá, si te bañás, viste, parece que te baja todo el pedo, ¿no? A las 6 de la mañana, acá está el relojito. 6 de la mañana. Ahí dice, 6 de la mañana. O sea, el partido terminó a las 9. Acá sigue cambiando, ¿no? Acá está Julián. El doble de Julián es la que saca. A dos manos, ¿eh? Una, dos. Mezcla. Lo baja, ¿no? Baja el Instagram Master, lo baja con Virray, claro. Bueno, en algún momento creo que perdió la medalla, porque vimos que en algunos videos no lo tenía. O la perdió o vendió la medalla para comprar... Se va del hotel, la calle se cambió. Ah, bueno, ya es un paso, ¿no? Se cambió. Este se lo ve bastante bien. Sí, sí, ese es el que mejor está, ¿eh? Con un juguito de naranja, se ve que ahí fue después de la ducha que decíamos hoy. O eso, o es la muestra de orina que está llegando. Sí, yo tengo miedo. Para mí le ponían siempre un trago porque estuvo 10, 15 horas con un trago en la mano. Entonces le sacás un trago de repente de la mano y se caen, ¿entendés? Ese es como el equilibrio. Vos armás el equilibrio de acuerdo a lo que tenga. Le falta la enfermera al lado, ¿no? Sí, es el Diego, sí. Bueno, ahí es uno con la cerveza, ¿eh? Y este con la pelotita. Dale, Kevin. Dale, Kevin. Ya hay que tener jugada al jugo. Si como no tenía que jugar, te llegaste. Dale. Esa. No, 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 no. Esa parece, ¿viste? ¿Se acuerdan la película de los dos amigos que llevan al jefe muerto? Lo llevan para todos lados. Sí, sí. Esa, esa. Es impresionante. Ahí está, ahí está Greenish. Con Julián y con Debrain, que se retira. ¿Cómo se llama muerto de risa? La voy a ver, boludo. La voy a ver de nuevo. Hace 10 años que no la veo. Y así se lo llevan a Greenish. ¿Ves? Es parecido, ¿eh? Mirá, boludo. Así es cambio de foto. Sí. Ah, la capacidad de empeo de tener una botella. El iPhone. Los anteojos. También hay que reconocerle, ¿no? Que es un tipo que tiene experiencia ya en esto porque no, no es para cualquiera. La Greenish Fest, ¿no? Claro. Ahí que era como una bebida energizante. O sea, seguimos sumando. No, parece una birra. No sé qué sería esto, ¿eh? La cara, ¿no? La cara de... Es espectacular. La deliciosa, sí. Estamos cerca, yo creo, del crucero de Greenish. Qué contento. Para, ¿le vas a ver Fernet? ¿Le vas a ver Fernet? Ya lo tiene toda vez. No, este toma de todo. Toma de todo. No, pero esa foto es épica. Es mejor que una foto haciendo un gol en la ciudad de Champions. Sí, sin duda. Olvidate. ¿Sabes qué? Va a pasar lo mismo que Neymar. Sí. Se va a lesionar mañana. Me parece con una plera. Selección de fútbol de Inglaterra juega. Tranquilo, Heredera. Tranquilo. No, está bien. Juega el viernes contra Malta. No, olvidate. Este va a pensar que birra... No, no. Va a pensar que birra se la va a querer chupar, boludo. Encima Malta. Malta. Malta, anotame, dijo. No. Dale que voy, dijo. Hacemos artesanal, dijo. No lo puedo creer, verdad. Juega el viernes. Juega en tres días, ¿eh? Hay que decirle al técnico de Inglaterra que no sé quién es. Claro, y el próximo partido que es de Scotland y se cree que es un whisky. Me va a meter así como un coso.